Como que no le cae muy bien, la verdad, contigo se portó bien ya, fíjate ahí está, con la gente adulta sí, ahí tiene que aprovechar, ya no te hace nada, pero por lo general a los niños no le cae bien, a la gente grande sí, dígame. ¿No le corta el pelo? No, no es estética, don. Sí, pero si le urge, puede mandarlo, ahorita le doy el teléfono de un médico, pero está por Lobregón, está pasando el, le voy a marcar para que no vaya de aquí capaz que. Ah, no, pues bueno, ahorita la verdad, lo que pasa es que ahorita vamos a salir pronto, vamos allá a barrar, hasta allá, pero viven aquí. Sí, aquí nada más. Sí. Lo que queremos saber es si tiene algo para agarrar patas. Ah, sí. Es que ayer pasé, ayer pasé por aquí. Sí. Y la miré, dije, le voy a preguntar, y si trae unos animalillos, pues. Sí, 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 tengo. Esta se la da. ¿Qué es lo que le da? Es una pastilla. Con esta pastilla ya, se le caen y ya no se le sube. Esa es la, esa es la, para lo que sirve. Y ataca a los parásitos, le voy a explicar.